Nos encontramos con dos personalidades, Jackie Goldman y Santa Oviedo. ¿Cómo están ustedes en este lugar que ha tenido prestigio y que ya necesitaba la Ciudad de México? Así es, Angelito, muchas gracias por estar aquí. Este es el Salón de las Tarturas Comunidades. Hoy soy uno de los mejores salones de espectáculo, que nos hacía mucha falta. Teníamos lugares como el patio, como el marraquero, y no había, no había, se desaparecieron. Muchos clientes, los clientes, los empresarios, ya no ganaban. Entonces los cantantes, los fotocranes espectáculos, no tenían un lugar para presentar. Hoy Salón de las Tarturas está abriendo esta posibilidad de que todos los cantantes, hoy vemos aquí en esta entrega de garlatones, a una personalidad que es Olga Brinsky, que estuvo en los mejores lugares, pero no había, ya no había. Las Tarturas ofrece esa oportunidad de que vengan aquí los cantantes de primer nivel con un cambio, con un escenario, con una ubicación estadounidense. Y aquí consolidada como conductora, pero también como cantante, dime, después de esta pospandemia, si podemos llamarla así, ¿cómo te has sentido en tu actividad artística? Muy bien, y además terminando del primer festival de la música tradicional mexicana, que tuvo lugar el 25, 26, 27 y 28 de agosto, en la Esplanada, en la Alcaldía, porque estamos muy felices, porque también el Señor a la Mismo de Cristo está haciendo esa iniciativa, está haciendo esa iniciativa, de crear el primer festival donde nos hicimos un gran soporte, donde fueron testigos de muchas personas, de que se dio muchísimo, esto es una iniciativa totalmente del Señor a la Mismo de Cristo, para que todo el talento ya consagrado y en desarrollo tuviera un escenario espectacular. Yo creo que estamos en un momento en que nos han dado muestras de que no hay presupuestos para la cultura, para la ciencia, para la educación, de que una empresa privada se arriesgue a invertir, porque el festival fue totalmente entrada libre, no se compró un solo peso, y es una inversión de una empresaria que está apostando por nuestra música. Santa, coméntanos también sobre este festival, sobre todo ustedes, que son personas que apoyan a la música mexicana siempre, no nada más cuando se acerca a septiembre. Exactamente, eso es el número uno que me quería decir. Mucha gente, yo le dije, oye, los clóricos no tenemos una fecha de nuestra. Hay el Día del Malad, el Día del Névitro, pero los cantantes del luchero no tenemos. Pero antes que todo, quiero amistar al señor Aramis, porque yo le he puesto mi ángel portuario. Quizás no le guste, pero así lo estoy sembrando yo con todas mis compañeras, porque es una persona que está apoyando el portuario increíble. Y lo que está diciendo aquí, mi querida Jackie, es muy cierto. En aquella época teníamos un montón de teatro, de sechos oportunos, que teníamos la oportunidad de trabajar. Ahora no tenemos esa oportunidad, pero aquí en las tertulias, con el señor Aramis, y con esta hermosura que me quedan ya aquí, pues nos están dando las puertas abiertas para aquel que guste venir a exponer su música, no nada más la bauxmática, porque lo que estoy viendo es que está dando la apertura a mucha gente que eso es muy importante. No decir, no, 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 la mala música, no, no, no. Qué bueno que se está viendo para tríos, para conjuntos, pues para actores, para cosméticos, para belleza, para todo. Y eso se lo debemos al entusiasmo de un gran hombre. Un gran hombre que ha nacido precisamente para ser empresario, y es el señor Aramis Montecristo, y con esta reina a su lado, como que le han inflado todo el gusto de poder seguir adelante, porque a la primera nos torcemos, pero él ha seguido. ¿Hanle seguido por qué? Porque noche con noche es truco, es abrirle las puertas, no nada más a la música, a escritores, a actores, a todo. Y esto también te felicito de aquí, porque tiene que ser mucho entusiasmo a Aramis, que es una persona muy entusiasta, y nosotros, por su proyecto ya hemos hablado, que lo vamos a apoyar hasta el final. Él acaba de ser su primer evento de la música personal. Cosa inolvidable que ya no se va a olvidar, y si es posible, los que estemos, se va a llevar ya año con año. Así es, y pues hay que mencionar a Ángel que Zanda Obievo tuvo la iniciativa, iniciativa de decir que hubiera un día dedicado. Mira, ya lo dijo ella, hay días hasta del perro, del mosco, que es increíble, de la secretaria. Pero algo que nos identifica en el mundo, todos los mexicanos, no había. Y nadie había volteado a verlo. Solo los que hemos vivido, de la música, los que tenemos años, tú sabes que son muchos años de trabajo, 30 años, y cuyos 60 años, 70 años, una niñita pequeña, no lo hizo. Y Zanda hizo esa iniciativa de ley, y también ya tendremos una sorpresa, porque vamos a vender otra iniciativa de ley, para que se hagan más cosas a favor, de la música mexicana. Y los medios, algo que te quiero mencionar, que han dicho, fíjate que la convocatoria de medios es increíble, yo sé que lo van a ir bien ocupados, invitamos a muchos medios, no todos asistimos, probablemente porque coincidió con la hecha, pero ustedes son parte importante para apoyarnos, apoyar a un empresario, apoyar a todos los cantantes, apoyar a los jóvenes nuevos, qué es lo que vamos a hacer con este festival, sacar a los 12 magníficos, y vamos a apoyar a 12 elementos, que nos representen en el mundo, cantantes y extraordinarios, con una presencia, porque nos hace falta, y nadie lo había hecho. De repente, de verdad, están perdidos, y hermanos, que los festivales ya se han hecho, que se hagan mucho, que se hagan mucho, lo que queremos es, que haya esos espacios, porque a veces, tenemos el televisor, y siempre son los mismos, entonces, hay que tener un foro, para todos esos chavos, que van a tardar mucho, para tener un espacio, para que los volteen a ver, y salvan las tertulias, y el festival de la música tradicional mexicana, va a hacer ese foro para ellos, porque yo he vivido en tan deporte, lo difícil que es, que se den un ojo en un día, entonces, precisamente por eso, ahora aquí los vamos a contar, con mucho más. Y aquí, independientemente, de la música mexicana, o la música regional mexicana, a la Ciudad de México, ya le hacía falta un festival, si vemos el festival Cervantino, vemos diferentes, pero la ciudad estaba huérfana, de un festival de esta naturaleza. Pues es increíble, que no queremos echarle la culpa, a los funcionarios, porque sabemos que ellos, están ocupados, pues en la pavimentación, en crecimiento, en los negocios, pero, por eso, que la alcaldesa se portó muy amable con nosotros, en prestarnos el espacio, lo cual agradecemos mucho, y duro, a ella, la alcaldesa Cuevas, se tuvo esa sensibilidad, de decirnos, ustedes pueden aquí hacerlo, entonces, pero vamos a seguir luchando, y luchar, porque no hay presupuestos, no hay presupuestos para otras cosas, que a veces, los administradores, consideran más relevantes, pero, si no entendemos, que si los mexicanos, perdemos nuestra identidad, nuestra música, nuestra charrería, nuestro folclón, México ha cortado muchas cosas al mundo, Rubir a Carlos, tenemos muralistas, como Diego Rivera, tenemos el mexicanos, es increíble, yo que, gracias a Dios, viajo mucho a Europa, como nos quieren, como nos quieren, no es una cosa increíble, note que yo tenía la oportunidad, de representar a todo, el censo americano, para compartir la música, la música mexicana, estoy hablando, si no puedo, porque es algo que me, cuando me dio, cuando me da, 1965, en aquella época, cuando yo hice mi primer viaje, como empecé por Israel, de Autorrancia, de Autoramania, de Filipinas, de España, Portugal, todo esto, obviamente que la música, no estaba, solo un rol, ya sabían de quien era, porque uno de ellos, ya sabían quien era, una María Pérez, pero no sabían mucho, de lo que era, el folclor, ahora si tú lo hagas, a cualquier lugar, hay muchos caminanches, en China, en Japón, entonces, a mi me enorgullece, como la presencia de la música, me enorgullece, de ser mexicana, y de grandes patrocinadores, en aquellos, países tan ríganos, que nos están apoyando, que yo lo prefiero, aquí en México, que ya haya más apertura, en las estaciones, en los teatros, yo no es que yo poquito he hecho, pero el teatro, porque no he estado, pues, dando mis funciones, exactamente, para que la que salga, de aquella apertura, con las que vayan, las variedades, aquellas variedades tan bonitas, que se les daba el trabajo, al público, que estaba el frío, a las guantarinas, a las bebés, y ahora, pues, no tenemos nada, pero gracias ahorita, a las tertulias, que ha tenido, esta aceptación, y una felicitación, de gran fe y grande, para todos, lo más comentamos, en nombre de las tertulias, ya sabemos, las tertulias, porque ya es, ya es, el público, ya viene acá, con toda la confianza, con la confianza, con la confianza, y la confianza, y se abre así, la puerta, aquí está, fácil, y eso es muy importante, que necesitamos, también, las estaciones de radio, oye, si lo voy a decir, ¿no? las estaciones de radio, pero usted, me gusta manejar una cosa, en muchas cosas, y el apoyo, la música, ¿qué somos nosotros? los embajadores, que hemos llevado, la música, todo el mundo, y ha sido aceptada, ¿qué nos está pasando, nosotros, mexicanos? nos han invadido, otras músicas, otros niños, muy bien aceptadas, porque para toda edad, juventud, niñez, adultos, y grandes, entonces, la música, se debe de mejorar, desde el quinto, esa es una de mis peticiones, que yo hago a hacer, que desde el quinto, se inculque, un carácter de la tía, que se inculque al niño, la música, con nuestro, con nuestro, que sepa tantito, mira, yo he estado en reuniones, de mis nietos, que están de 20, y 18, oye, muchachos, les tengo la diacha, no, 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 entonces, pues ahorita, eso se está implicando, mucho, gracias, por apoyar, que lo dicen, Ángel, y, 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 Santa, una pregunta, más, ahora que toma, te tocas esto de, la radio, y de la cultura, el neoliberalismo, no ha sido un, un influyente, para expulsar al mariachi, de los medios de comunicación, puede que se, y, yo pienso que no tenemos que echarle la culpa a los neoliberales, a ningún partido, la cultura no tiene color, no, nosotros, aquí, en el Salón de las Tertullas, lo primero que decimos es, nosotros no tenemos color, nuestro color es México, es la bandera, nosotros no nos peleamos con nadie, cuando dicen, oye, es que el partido, la música es toda, no nos interesa eso, nunca estamos a favor de un partido, ni a Dios, eso es, la política es de los políticos, lo nuestro, lo que venimos de Cristo, lo que salta hoy día, de una servidora, estamos haciendo de su color, sin nada, es, aportar, sumar, quienes lo deberían hacer, pues están muy ocupados, y les entendemos, pero nosotros, que tenemos la oportunidad, lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, sin ningún tema de lucro, porque, hay a veces que cobran, nos cobran al elenco, por estar en el escenario, nosotros, y no puede ser, por estar a cada uno de nuestros, invitados, a nadie se le cobró un peso, a nadie, lo único que se les pedía, era que tuvieran calidad, y si vinieron, estuvo la hija de José Alfredo Jiménez, Marta Jiménez, estaba, estuvo, Gao, este, el compositor, estuvo, super costada, estuvo, este, gente que vino, de Estados Unidos, a participar, en Saúl el Jaguar, que quiero agradecerle, a Saúl el Jaguar, él vino, sin cobrar un sorpreso, para estar, en el primer festival, y hubo mucha gente, que nos apoyó, Alejandro Jaén, es increíble, nosotros tuvimos, Alejandro Jaén, el compositor, de mentiras, le vamos a darnos, tiempo, de la cita, estuvo en el primer festival de la música tradicional mexicana, y sabes que dijo, cuando vio el ballet, cuando vio el escenario, cuando vio el mariche, que increíble, él es español, ¿cómo puede ser posible, que alguien, que no es mexicano, se sentía emocionado? Entonces, si tenemos, nosotros no tenemos, no luchamos la competencia, y yo agradezco, siempre, a todos los partidos políticos, que en un momento, me dieron trabajo, se los agradezco, yo no me fijaba, en decir, a mí, a mí, a mí, yo lo agradezco, porque los cantantes, no tenemos color, no somos ni de aquí, ni de allá, no nos decíamos, cuando estamos, estamos hablando, somos de quienes nos atrapan, yo lo mencionaba, como una doctrina, más que como algo político, pero, lo que he visto también, ya aquí en las tertulias, es que estábamos, pues, mal educados, o teníamos un mal entendido, de que había artistas de primera, y artistas de segunda, yo lo que he visto en este lugar, es que se le ha dado oportunidad, a todos, hay artistas, que no han alcanzado el éxito, y hay artistas que sí, pero no hay de primera, y de segunda, y el trato, y la fusión, que ha tenido este lugar, creo que es muy particular, hablar a otros lugares, no sé qué opinas, nosotros tenemos, a gente, porque a veces, el público a veces, sí es un poquito, escudo, muy alta, porque a veces, mira, tuvimos a Ignacio Nacho, que fue una institución, que es una institución, nuestra de la Comedia, y cuando él se acercó a acá, le dijimos, tú eres un número estelar, pero también jóvenes, gente joven, que hace esto, es decir, nosotros no decimos, no, pues es que tú, no tienes, hay gente joven, tenemos, vamos a sacar a 12 magníficos, Ángel, que son chavos, el más chiquito tiene 12 años, bueno, nuestro más chiquito participante tiene 7 años, de familia, de familia muy humilde, no tienes que idear, a mí me conmovió, de familia, que la familia, de familia, de frijol, y diera lo que podía, imagínate que hay gente, que a esas personas les cobra, les cobra, cuando nosotros, no, nosotros logramos, si vieras este niño, hace el cartón, a la mujer, si diréis, ya, estamos aquí, quien tenga talento, el único requisito, es que es difícil, es tener talento, todo lo demás, que sí, El vestuario, tratamos de apoyarnos con Jerónimo García, que también es una persona que está dentro del equipo. Y si no tiene vestuario, es decir, bueno, te vamos a echar la mano. Cércate de eso, ya no hay quien haga eso. Ahora te cobran, ya no sé cuánto te van a pagar, sino cuánto te van a cobrar por participar. Entonces, producen el monte Cristo. Yo soy muy triste. Santa, pero ¿cuándo se perdió el respeto? ¿Cuándo el periodista cobró Chayote? ¿Las estaciones cobraron Payola? ¿Cuándo no existió algo genuino que ahora se está rescatando en las torturas? Pues mira, yo voy a decir algo. Yo que fui a tocar puertas a las estaciones de radio y todo eso, y en uno me dijeron, ¿saben qué? Aquí no se toca cierta música. No digo nombres. Aquí no pueden entrar. Oye, es que mire que tengo un disco de... porque ahora en los oscuros se ve esto. Tengo el disco, mire que si lo promovemos, ¿cuánto lo van a dar? ¿Algo con la ciencia? Oye, le digo. No sé, no sé si está posible. La cuestión es que hay un disco. Porque ¿cómo vamos a tener un nuevo vivo? Que lo que se está haciendo es sacar a mí. Buscar un nuevo. Porque ya los cristianos estamos repitiendo los éxitos a otros. Yo estoy pidiendo una canción inmediata. Un cantante, un cantante, un cantante. Y que ya aparecieron como unos cintos ahí. Y que estamos muy contentos porque realmente esa apertura, esa puerta que abrió el señor Araní. A mí me han felicitado. Que yo no fui yo nomás conseguir el logramiento de la música tradicional mexicana. Que se ha estado divulgando ya en varios lugares. Y que el día 24 ya se le van los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que falta es que tengamos un poquito más de amor a nuestra música. Que es nuestra bandera. Que es nuestra embajadora a nivel del mundo. Porque si tú vas a cualquier lugar. No se aman. No, es una cosa. Pero no te estoy hablando de aquí, del centro y sudamérica. No, no. Estoy hablando de la extranjera. En Dubai. En Dubai, algunos amigos míos tienen unos restaurantes. Uno en Cuachocancú, a otro en Chetumal. Hay dos banderas. Hay varios cantantes y tres bandetes culturales. Que es la locura cuando salen de ellos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esa música? Es la más hermosa. Nuestra bandera. Mira, yo ya estuve con varios artistas cantadores. Y estaban las banderas de todos. Yo con mucho respeto. Que viven todas las instituciones. Yo me he quedado con la primera. Y la de ser delante de todos. Porque esa bandera, el revivio con ella. Por todas las. Entonces, el ver a la bandera para mí. Es el respeto y el ver a mi mateacha. El ver a mis compañeros. Al ver lo crucial que hubo en este festival de la música nacional mexicana. Fue muy importante. Fue como una invitación muy mayodenta. Como dicen ustedes. Un comercial, ¿no? De ánimo para seguir adelante. Yo llevo seis años en la música. Pero que llevo afuera yo la presidenta o lo que sea. Yo no voy a desmayar. Yo con el apoyo de ustedes. Que ahora mismo, yo y aquí voy a seguir adelante. Y con el apoyo de cada uno de ustedes. Que nos sigan apoyando. Porque esta música es nuestra. Esta música es el orgullo. De luz, el folclor, la gastronomía, el vestuario y nuestro mariachi. Ese es el hito lindo. Que nadie sabe de quién es. El señor es el compositor de esta canción. Que es conocida a nivel mundial. Se llama Kirina Mendoza. Y ¿sabes de dónde es? De Xochimilu. Tú llevo algo como Xochimilu. Ya me lo prendí. Porque me mandó la banda a hacer un homenaje. Yo no sé. ¿Quién no? Cuando me viven, me dice, ¿qué ves? Pues es el compositor del celito lindo. No, hombre, me fui con varios compañeros de los estados y todo a tomar. Pues tenían ahí todo un bastón. No, este señor ha hecho nuestro segundo himno. Porque si sale la de México, si gana el boxeador, ¡Ay, ay, 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 ay! Y donde quiera. En Alemania, escuchar a Consuelito Velasquez cuando... Porque tengo familia allá. Y eso, en el metro, escuchar Granada de Agustín Lada. Y te quiero decir una cosa, Ángel. La otra buena noticia para todos mis compañeros cantantes, actoras. Ya tenemos Familia TV. Este primer canal de la ciudad de Agustín Vista también. Donde va a ser 24-7 en programación. Las 24 horas, durante 7 días. Lo pueden descargar en su teléfono, sin Android, sin Samsung. Lo pueden descargar. En el festival lo estuvimos transmitiendo. Tú descargabas Familia TV y ahí estaba. Y en este canal, Familia TV, vamos a tener contenidos que ya hicimos un programa otra vez en domingo. Recordando a este insinclusísimo programa. Siempre lo mismo que recibimos. Son 7 horas continuas de talento. ¡Qué bueno! Ya lo tenemos. Y también vamos a tener, por Familia TV, una estación de radio. Donde le vamos a dar oportunidad a toda la gente que quiera promoverse. Ahí van a poder llegar compositores para que, por medio de Familia TV, Radio TV, Televisión, puedan tener un espacio donde todo el talento pueda venir de todas las partes de la región. Jackie, pues me conoces. Sabes que no soy un periodista tan fácil en mis preguntas. Pero también sabes que soy sincero y la verdad da gusto, como capitalino, tener un lugar como Las Terturas. Enhorabuena, felicidades. Y para los que seguimos tu agenda, ¿qué nos tienes ahora, antes de terminar este año? Quiero decir que estamos ya preparando la elección de los 12 magníficos, estos 12 talentos, que los vamos a comunicar, los vamos a apoyar y los vamos a dar proyección. Porque a veces esos conjuntos del juego de todos son muy padres, les ayudan mucho a los chavos, pero a veces se truca un poquito y dicen que se les anima, oye. Queremos hacer caravanas artísticas con estos 12 talentos para recorrer Centroamérica, Estados Unidos. Ya tenemos convenios con unas organizaciones de Estados Unidos para hacer intercambios, gente que pueda de allá para acá y nosotros aquí para allá. Y que la gente tenga la oportunidad de tener nuevas propuestas musicales, que sea el público quien decida, pero también, pues si no los ven, dicen que es alto que no es nuestro almacenador. Nosotros tenemos eso y para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, Producciones Montecristo, tiene una sorpresa porque por contrato se puede difundir, no se puede difundir. Entonces tenemos una sorpresa de un espectáculo en el Auditorio Nacional, este próximo 6 de diciembre, va a haber un espectáculo increíble en Producciones Montecristo, vamos a estar ahí haciendo presencia. Pues vamos a estar muy atentos, Santa, no sé por qué, pero siento de todo corazón que aquí va a salir el nuevo José José. Ah, sí. Como cuando aquel patio de Atenas. Sí. Pues, enhorabuena y muchas gracias. Los medios somos muy consentidos, pero también tenemos nuestra responsabilidad en esta situación, ¿no? Sí, 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 por lo digo, en las estaciones de radio, pero si aquí el señor Ramírez está viendo una hora, la estación de radio, que es lo que yo quería hacer en la ANDA, pero no tuve luz verde, como dicen ahí, ¿no? Que me disculpen. Yo creo que estaba bueno, pero lo que quise decir, vamos a hacer un programa de televisión, exclusivo de la ANDA, para poder sacar, se lo platicaba, siempre platicábamos, yo también, ahora mismo, que tenemos muchos años de conocernos. Y siempre ha sido ese mi objetivo, seguir adelante, seguir adelante, que aunque ya la vida para mí es muy corta, pero me siento muy contenta de, de veras, de descubrir a mi Ángel Portrón y aquí a su ángelote. Gracias, gracias. Y aquí, pues, un placer haber estado con usted. Muchas gracias, Ángel, que Dios te bendiga y adelante con la música y adelante con las tertulias y vamos a apoyarlos todos. Gracias.